La Liga MX jornada número 5 ya firma su fecha y es que para este viernes 2 de febrero se estará llevando a cabo el partidazo entre Puebla vs. Mahatlán siendo este uno de los más llamativos y tentativos para los fanáticos evidentemente ya estamos avanzando así que de antemano te recomiendo a que le des me gusta a este video y comentes a qué equipo tú apoyas a Puebla o a Mazatlán pues coméntalo por aquí abajito y por cuánta diferencia de goles crees que vaya a terminar este juego de antemano muchísimas personas están hablando sobre este partido que se disputará desde el estadio Cuauhtémoc muchísima gente se pregunta a qué hora va a ser este juego en qué canal se puede estar viendo y quién se pronostica que vaya a ganar pues ponte cómodo que vamos a conocer todo esto a continuación recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo estamos hablando de un partidazo que se disputará este viernes 2 de febrero entre Puebla y Mazatlán en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos a las 10 de la noche para Cuba, Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico a las 11 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la madrugada y en el caso de España a las 4 de la mañana este juego resulta muy tentador y curioso y es que estamos hablando de los dos equipos que por el momento se ubican en las últimas posiciones de este tablero Mazatlán ubicándose en la posición 17 con un solo punto tras 3 derrotas y un empate y por el otro lado Puebla ubicándose en la posición número 18 con un solo punto de igual forma tras 3 derrotas y un empate básicamente esta es la oportunidad para definir quién es más malo de los dos o quién tiene la oportunidad de demostrar a sus fanáticos que quiere cambiar el rumbo de la historia ahora, ¿dónde ver este juego? ¿dónde ver Mazatlán vs Puebla? pues es de mencionar que este partidazo lo vas a poder estar sintonizando a través de las señales de Azteca 7, Fosports, Fosport Premium, 2DN, Azteca Deportes, BIX Premium, Prime Video y Porfugo así que de verdad que no tienes excusa, este juego lo tienes que ver porque sí ahora dime tú qué opinas, ¿quién crees que vaya a ganar este partidazo? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más